¿Quieres enjuagar primero tu boca? Sí. Entonces, primero nos enjuagamos la boca. Y ya que nuestro paciente se enjuagó la boca, vamos a pedirle que nos abra grande para poder nosotros ubicar la zona en donde vamos a aplicar el azul de toluidina. En este caso lo vamos a aplicar en el borde lateral de la lengua porque es el sitio donde con mayor frecuencia vamos a nosotros a observar las lesiones premalignas. Entonces, a ver, Paulina, sácanos tu lengua, por favor. Te la voy a sostener yo un poquito con la gaza y me la vas a poner de lado, ¿sí? Para poder aplicar el azul de toluidina, ¿sí? Y vamos a aplicar un puntito en las papilas filiformes para que nos puedan dar el ejemplo. Y vamos a dejar pasar un minuto. Entonces, vamos a continuar a tratar de despintar el azul de toluidina. Y aquí nos podemos llevar varios cotonetes, pero el chiste es que sí se despinte. Sabe un poquito feo, perdón, por el ácido acético. Saca de más tu lengua. Vamos a tratar de despintarlo. Ahorita te dejo que te enjuagues ya tu boca. No me encanta volver. Enjuágate. Y vamos a ver, bueno. A ver, saca de más tu lengua porque tienes que despintar esa máscara. Déjame te despintar más. No alcanzaba eso. Para que realmente nada más salga él. A ver. A ver, saca de más tu lengua con la punta de acá al lado. Ok. Entonces, en realidad, solamente quedan teñidas las, este, hacia adelante si quieren nada más, las papilas filiformes y en el borde lateral ya queda limpio. ¿Sí? Vamos a mostrar unos ejemplos de cuando sí queda teñido. Ok. Significa que no tengo ninguna patología. Tú me tienes. Perfecta tu lengua. El azul de toloidina, doctora, ¿dónde lo conseguimos? El azul de toloidina lo podemos conseguir en los laboratorios donde nos venden todos los reactivos médicos que hay muchos por federalismo, ¿no? Que venden reactivos o insumos médicos, ¿no? Ahí es donde lo podemos adquirir. Ok. Gracias. Entonces nos va a prestar algunas fotos para que las vean sobre casos que sí se pigmentan y que ya son candidatos a biopsia. Exacto. Que sí se tiñen. Ok. Perfecto. Gracias. De nada. De nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.